Mi gente, voy a hacer esto a mi manera, lo que les estaba enseñando en el otro vídeo, la carne de cocodrilo, miren como es, es como, se parece a la de pollo, es clarita con la de pollo, pero es como, a la vez como pescado, como que se es barata rápido, yo lo voy a tratar de hacer a mi manera y veremos a ver los resultados, yo saqué estos ingredientes, pimienta, orégano en polvo, garlic, cebolla en polvo, adobo y un sazón para que no quede así tan hincha, ya la lave con limón, la lave con limón, ya está lavada, escurrida, limpiecita, y vamos a ver como queda esto, yo les dejaré saber, después de hecha, ok, tenemos adobadito, ya les eché todos los ingredientes que yo les puse, les enseñé a ustedes, y no se pueden mover mucho porque es como el pescado tilapia, el filete tilapia, no sé si ustedes saben, se barata mucho, ya está aquí sazonado, esperando que el aceite se caliente y empezar a freír, y aquí lo estoy echando, carne de cocodrilo, ya no miren mi gente, esto es chuleta, yo creo que tiene chuleta para mí, esto es mi chuleta, mira que esto está rápido, esta es la parte de la cabeza, no, 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 solamente está, no, si es filete, yo me lo he hecho, ah, el filete es el de la cabeza, por donde, por donde los aliqueros tienen más carne, por qué parte, por la pipa, no, por todos lados, no, por todos lados, porque esta cosa es como un regal trito, el rabo tiene carne, yo creo que es que de rabo, no, 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 porque hubiera dicho gator tail, porque mira, una un poquito más, más oscura y otra más clara, ya hubiera dicho gator tail, yo creo que ese es de la espalda más, el filete es la espalda, ¿no crees? sí, y este es de Luisiana, mi gente, si ustedes quieren de esto, ustedes van a comprarlo por Amazon, ya viene de Luisiana, y te viene en un solo día, que viene frisadito en un solo día, miren, miren cómo se está friendo, eso parece pollo, pero también a la vez se ve como pescado, este es filete, no se sabe si fue de la parte de la barriga, el rabo, no lo dice, ¿verdad? el papel no lo dice, vamos a pisarlo, bueno, vamos a pisarlo, lo que lo van a comer lo van a pisar con un arroz junto con garbanzo, que estoy haciendo aquí, junto con garbanzo, lo mío, mi mezcla está acá aparte, que eso yo no lo tomo, está muy lindo, pero el filete, casi siempre, yo estaba viendo el muchacho en el YouTube, y el filete, era la parte de la espalda, el filete, ajá, que él le dijo el filete, yo no lo corto, el panito, y él dijo que era el filete, que el filete era la espalda, lo mejor esto es la espalda, la parte de la espalda, sería apetitoso, ¿verdad mi gente? ¿y quién, y quién dice que eso es, cocodrilo, o aliguero, o caimán, lo que diga, lo que sea, luisiano, aliguero, miren eso, viene de luisiano, estamos friéndolo, cuando ya esté hecho, le dejaremos saber la quesave, bueno, yo no, los que vayan a comerlo, en realidad, no, 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 yo no voy a comer eso, lo sigue eso, lo siento, mientras hay gallinas que matar, y vacas también, para que voy a estar comiendo yo, lagartijo, no way, lagartijo, lagartijo, seguimos mi gente, seguimos, la prueba, mi hijo se está comiendo un pedacito, que le saque adelante, miren la textura, como queda, tiene la textura de pollo, pero se ve como pescado, y el sabor, el sabor sabe como a pollo, a pollo, no te sabe, no te sabe como a pescado, a la misma vez, pollo y pescado, a la misma vez, te sabe, tiene buen sabor, no sabe, no sabe salado, no está pero ni nada, sabe un poquito, no, cuando ya, el último gusto que recoge, no te sabe a marisco, sabe como, es hard to explain, es blandito, sabe como a pollo, pero bien, un pollo blandito, 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 sabe a pollo, pero la textura, es como el pescado, right, más o menos, no, la textura, es dura, como el pollo, pero, cuando tú lo mastigas más, sabe como a pescado, try it, no, 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 you can try it, Amy, you can try it, it's good, bueno, mi gente, ya saben, mi hijo, try it, dio su opinión, acerca del sabor de esta carne, si, que esté interesado, mi gente, no tiene que ir a Florida, pueden mandarlo, buscar por Amazon, le viene al otro día, pero lo mínimo, lo mínimo que pueden comprar, son cinco libras, five pounds, ¿verdad? cuando tú compraste yo, una panza, cinco libras, ¿en cuánto te salió? ok, amarticado, se siente como pollo, entonces, está ahí para pollo, pero el sabor es como, no se sabe, ¿en cuánto te salió, en esas cinco libras? 90, 90, pero ahí está todo, el envío incluido y todo, ok, mi gente, él dice que le salió en 90, con envío incluido y todo, pero te viene al otro día, rapidito, y en una nevera, congelado, es difícil, si el que quiera experimentar, probar eso, pues ya saben, ok, mi gente, cuídense, si les gustó este video, den like, no se olviden del like, no se olviden de comentar, denme su opinión, comerían, cocodrilo, buquena, o no, prueba lo que le van a gustar, it's good, it has the texture of chicken, tenante tule de puyo, pero, sabe un chino apescado, yes, sabe un poquito apescado, como marisco bruquena bruquena esta palabra no la conoce mucha gente bruquena le está refiriendo como a unos camaroncitos de río de Puerto Rico que le llaman bruquena bueno gente, cuídense aquí compartan, comenten y den like díganme, probarían cocodrilo sí o no bye